Estamos a unos días de que salga oficialmente y para todo el mundo el Call of Duty Warzone Mobile Un hecho que pensábamos que no iba a pasar porque llevaban retrasándolo y retrasándolo que ya ni sabíamos Pero ahora es una realidad y con todo esto es que hay mucha información que puede hacer que nos confundamos Y que no sepamos que onda con este juego Pero por ello es que estamos aquí ya que este video pretende prepararte y que nada te tome por sorpresa a la hora de descargar este título Y que puedas saber 100% lo que te vas a encontrar ahí adentro Es por eso que quiero pedirte un like por toda la información detallada y super resumida sobre lo que nos espera en Call of Duty Warzone Mobile Empezamos por lo más importante que son los requisitos En el caso de Android necesitamos un Adreno 618 o superior 4 GB de RAM o más Más o menos un celular que tenga estas características y que todos conozcan sería el Xiaomi Redmi Note 9 Pro Creo que lo dije bien pero es que este tiene un Snapdragon 720 o 730 por lo que ojo ahí Ya que si tú tienes uno igualito o superior claramente vas a poder jugar Este celular salió por ahí del 2020 así que es muy probable En el caso de iOS necesitamos el 16 o superior que tenga 3 GB de RAM o incluso más Aquí le dieron la F al iPhone 8 este no va a poder jugar pero si uno que sea más o menos cercano y que todavía esté vigente sería el iPhone X Por lo que si tú tienes un X o incluso más arriba vas a poder jugarlo sin problema Solo que este salió en el 2017 así que claramente el partner con el juego lo tiene iOS Vas a poder conseguir estas dos skins de Ghost totalmente gratis La primera es la skin del Ghost con Demet que conseguimos hace mucho tiempo gracias a ser demasiados pre-registros Así que para tenerla tenemos que hacer lo mismo pre-registrarnos y para ello tenemos que escanear este código QR que nos abrirá la tienda de nuestra preferencia Y esto sería todo tienes que darle en reservar o en obtener y listo En el caso de la skin del Ghost Golden Phantom es un poquito más complicada Ya que tenemos que esperar a que salga el juego, descargar el juego Tenemos que vincular nuestra cuenta de Activision y hacer una serie de misiones para poder conseguirla Pero repito esto es totalmente gratuito Modos de juego El más conocido, el Battle Royale que supuestamente tiene 120 jugadores reales Contratos en el mapa de Verdansk y dura 20 minutos El Royal Mobile que es más frenético tiene mejores contratos y dura 10 minutos El resurgimiento en Rebeard que también es súper conocido Para nosotros sería como Alcatraz Y en el caso de multijugador tenemos duelo por equipos, dominio, punto caliente y baja confirmada En mapas como Scrappy Art, El Asilo, Hotel, Shipment y Shoothouse Que por cierto tenemos estos últimos dos en su modalidad de 24-7 O sea todo el tiempo y varios modos Sobre el pase de batalla este tiene 100 niveles Tenemos el pase de batalla gratuito que nos dan cosas gratis que obviamente no son las mejores Tenemos el pase de batalla normalito que cuesta 1100 CP Nos dan skins, armas, etc. Luego tenemos el lote del pase de batalla que cuesta 2400 CP Con 20 niveles adicionales o 20 niveles ya empezados Y luego tenemos el pasecito que es como el más premium que se llama el Black Cell Este cuesta según 1100 CP pero se me hace raro No sé si son 1100 CP más aparte, dinero real, algo así escuché Pero este es especial o es más exclusivo, más interesante Porque nos dan skins reactivas Y es que tenemos versiones doradas de las skins normales del pase de batalla Que vamos a ser sinceros Se ven increíbles que hasta yo lo quiero Y ya que hablamos de Codepoints Ahora mismo estás viendo una imagen con los distintos paquetes Por supuesto los precios aquí están en dólares americanos Quiero pensar que a cada quien le van a poner su moneda local O a lo mejor a algunos se les dejarán los dólares Pero también vemos que son muy similares a lo que ya teníamos O bien a lo que ya conocemos Son paquetes que son súper cercanos a lo ya establecido Y por cierto La noticia que muchas personas estaban pensando que no iba a llegar Y sí, tendremos ruletas en Warzone Mobile Que para mí al menos así a primera vista no valen la pena A menos de que te metan la skin mega reactiva Que súper valga la pena y todo Porque hay que recordar que aquí pues solamente les vamos a ver las manos Pero no todo es dinero real padrinos Ya que también tenemos la tienda del arsenal Que podremos comprar cosas con la moneda del juego Que claramente se consigue por jugar Y por echar una buena viciada Podremos comprar cosas como armas Rachas, letales, equipamiento Básicamente para que no te quedes sin nada Y para que estés súper equipado A la hora de jugar Todo esto en Battle Royale Aclaro Tendremos un evento de inicio de sesión Así nada más por iniciar sesión todos los días Nos estarían regalando esta skin Que vamos para hacer el primer tramo de vida del juego Nos viene bien Y vamos con los iconos Porque cuando descargues el juego Vas a ver ciertas skins o ciertos items Con estos iconos Y puede que te confundas Pero te los voy a explicar brevemente Primero tenemos estos cuadrados entrelazados Que significan que la cosa El item, la skin o lo que sea Se puede usar Tanto en Modern Warfare En Warzone o en Warzone Mobile Luego está el icono del monitor Y esto solo es para PC y consola Entonces en Warzone Mobile No se va a poder Y luego están las rarezas Que creo que estas ya se las saben Incluso tenemos unos puntitos Que nos van guiando Que cada vez es superior O es mejor O bueno Como lo dice aquí Es más raro Así que ahí lo tienen chicos El video definitivo Para que estés preparado Antes de la salida De Warzone Mobile Hazme saber en los comentarios Que es lo que más te gustó Que es lo que más te llama la atención Y sobre todo Si lo vas a jugar Espero que te haya gustado Y espero que te haya servido Este video Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias!